Uwa Ah, te pasa el pinto de la p*** A ver, hay quien aquí, hay quien aquí Mere, p***, respeta Mere Mere, le estoy dando este c***, queda poquito Mere, respeta, Mere Que esto es mi territorio, papi Estoy aquí, que te ridico, que paso ahí, c*** No, 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 p***a Hoy estamos reunidos para decirles que se caen en su madre Arriba de mi Aaaaaaaaaaaaaa Que m***o Por que verdad, yo tengo que pichar Por que r***a Aaaaaa Que cubreito Ah, ya, me tiraron a mi cubrillo Ya, tiene uno arriba, tiene uno arriba Como no le estoy dando, que es eso Ya, p***o Que, como un... Ya, p***o Me llaman el rey del p***o porque estoy asustado Ya, p***o es 10.5 creo S***o B matters ¿Donde está la gente aquí, c***o? Merr simplement C***o que va a ser culpa mi, acá WTF No es no mi num**o, n***o d twice a dormer tambien ja 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 un freshly ito que tu haces metele con press r historically damennes thành la madre mía ay te buscaste ja 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 se formo se formo se formo ¿Qué la hace? ¿El qué? ¿El de Niel? ¿What? Se formó Se formó Se formó Se formó Se formó Se formó Cuidado por la izquierda Cuidado por la izquierda No te dejes de Vamos, El de Niel Trisitinozco ¿Dónde está ese huevo de ¡Me cago en la madre, El de Niel! 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 ¡Me cago en la madre, El de Niel!